Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video de Hearthstone Y bueno, esta vez vamos a estar jugando la taberna de la semana Y vamos a estar también charlando un poquito, como siempre, acerca de... Eh, de boludeces, ¿no? Y intentando conseguir esa icera de los sobrecitos que tanto buscamos Así que bueno, vamos a ver la taberna Capitán del tesoro A ver, ¿cómo es esto? El capitán le dejó un tesoro a todos, pero más que nada para vos En cada turno, abre un cofre de 3 cartas aleatorias Y elige uno para poner en tu mano Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué tal sale Tenemos millón con mago, así que bueno, vamos a intentar ver si podemos sacarla Bueno gente, partí ahora contra otro mago Ya hace dos partidas que no podemos ganar Así que, bueno, nada Fueron dos intentos fail Pero bueno, vamos a ver si esta la puedo ganar Eh, bueno, más que nada, no le voy a compartir todas las otras dos partidas Porque si no, sería un video como de media hora Según lo que estuve viendo Y bueno, nada Eh, más que nada Lo que quería comentarles es que Bueno, para el canal tengo pensado traer Este, esta semana Otro video En el cual voy a cumplir el pedido a un suscriptor Que me hizo, que me dijo Rama, quiero que hagas tal cosa O me gustaría que suba tal cosa Y bueno, voy a hacerlo No lo voy a adelantar porque si no sería spoilear Pero, pero bueno No Eh, espérenlo esta semana por ahí para Por ahí para mañana lo tengamos el video Así que Así que bueno Y... Ah, esto no está mal El tigre tampoco está mal Vamos a ir con el tigre Y bueno, lo que más que nada les había dicho es que Eh, esta taberna está buena ¿No? Pero no la veo muy útil como para farmear oro Por el simple hecho de que Bueno Si les toca enfrente a alguien Que por ahí tarde mucho en elegir las cartas Eh, no es la experiencia más placentera Como que digamos Porque bueno La gente tarda Y si tiene que tardar un montón de tiempo Por elegir cada carta La verdad que es bastante molesto Y bueno, nada Simplemente creo que es divertida Para sacar algún que otro Alguna que otra misión ¿No? Y... Para sacar el sobre más que nada Que bueno, creo que es una obligación Todos los miércoles Entrar Y hacerlo Es más, hasta yo tengo casi timeado A la hora de que aparece la taberna Que es más o menos a eso de las De la una y media de la tarde De la una y media del mediodía Más o menos Y bueno Lo que es servicio Entonces Acá que podemos hacer Podemos pinguear uno Atacar otro Y tirarle Si, eso me gustó Aunque en vez de El cañón hubiese sido mejor esto Pero bueno No sobrevive el 3-4 Voy a sobrevivir igual De todas formas creo Bueno, no sabemos lo que tiene Pero bueno Hay una luz Uy, la luz me está matando ahora Está terrible Está fuertísimo A ver, vamos a elegir esta vez el Vamos a dejar un poquito más esto Ahí vamos a elegir el Este no está mal Y bueno Vamos a jugar este Por las dudas de que sea un Mirror Si Ok Por eso tendremos que haber esperado Bueno, ahí vamos a jugar Este A ver que nos da Oh, ese swipe está bueno Ese swipe me gustó Está bueno Está bueno A menos que a él le haya dado No sé No sé No quiero ni pensar Y Bueno, nada Quería saber por ahora Qué les parece que va el canal Cómo Piensan que podremos mejorar un poquito Y Y bueno Si tienen alguna sugerencia Como para hacerme Para Para ir mejorando con el tiempo Vieron que está bueno ir Ir subiendo contenido Que les guste a ustedes Y no solamente lo que a mí se me cante Porque bueno Es como una forma de volverles a ustedes Todo el cariño que me dan Y todas las Y todas las ganas que le ponen No con los comentarios Con los me gusta Con todo Con todo Entonces A ver ¿Qué vamos a hacer ahora? Puedo jugar al tigre Y vamos a jugar esto Por si Después sacamos algún secreto Que está bueno Ah Puedo jugar esto Nice Bueno Que tenés dos de esas Bueno Quédatela No importa Es muy molesto En esta Esta no es la primera vez Que sacan esta taberna Pero la verdad Que una de las cosas Más molestas Es cuando Te toca enfrente Una persona Que tipo Espera hasta el final De la cuerdita Para elegir la carta Y jugar Ay Que nervioso Me pone eso Dios mío No les pasa lo mismo Creo que es una de las Peores cosas Que puede existir A ver Vamos a ir con esto A ver si nos da algo Ah A esto Podemos jugar Vamos a ir así Todo fe A ver si tenemos suerte Y le podemos ganar En este turn El turno que viene Ojalá 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 Y bueno Nada La idea es Como siempre Abrir la hicera Este Esta taberna Porque Confiamos En que en el sobrecito Clásico Va a salir una hicera No mentira No soy nunca La voy a tener que craftear Pero bueno Es una carta Que la verdad Ahora no se está Usando mucho Pero Tiene un Potencial enorme La verdad Que es increíble Esa carta Bueno Creo que esto es game Porque estos son 5 Si Ganamos Papo Y Pinkface Perfecto Y bueno Gente No No olviden Chequear el video En el que Compartí mi battle tag Porque no tengo Ningún problema En que me agreguen En que juguemos Les doy consejos Los ayudo Charlamos Lo que sea Yo la verdad Para mi es un placer Ayudarlos Y estoy ahí Para lo que necesiten Como siempre Así que bueno Vamos a abrir Vamos a abrir el sobrecito Pensaba en cambiar El dorso Pero Este creo que está bien Y será Y será Y será Y será Otro sobrecito De mierda Vengo abriendo Sobres Hacía hace 200 años Blizzard Please Así que Bueno gente Este fue el video Del miércoles De la taberna Espero que les haya gustado Y bueno Nos vemos Si Dios quiere Mañana Con el pedido De un suscriptor Que Como dije antes No les voy a arreglar Que es Pero bueno Los espero mañana Y en el próximo video Nos vemos gente Hasta la próxima Hasta la próxima Nos vemos en el próximo video